Hola Y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Testimonios del programa espacial secreto con William Tompkins. Para que sea más ameno ver este episodio de la divulgación cósmica temporada 5 episodio 10, he decidido dividirlo en dos partes. En esta primera parte de la temporada 5 episodio 10a trataremos los temas de William Tompkins y Alemanes en el espacio. Transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, de en inglés al castellano, de Gaia TV entre David Wilcock, Cody Wood y William Tompkins. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad. O de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos con la primera parte. William Tompkins. Así que entonces me fui a trabajar a Douglas y soy dibujante por dos semanas. Y mi jefe de sección comenzó por mis antecedentes. Y por supuesto que dice todas estas cosas que había hecho en la armada. Por lo que me ponen este grupo de expertos. Y fue así como llegamos al primer tanque de reflexión. ¿De acuerdo? Estaba dentro de Douglas. En una zona amurallada. Y en el mismo hay 200 chicos. Eh, investigamos cada aspecto extraterrestre, militar, comercial, lo que fuera. Y me asignaron a diseñar para la marina aproximadamente 16-18 clases diferentes de naves del grupo de batalla de la armada de Estados Unidos. Que no existían. Y estos fueron. Los más grandes eran de 1 kilómetro hasta 6 kilómetros. Estas naves vuelan en el espacio. Son portadores de naves espaciales. Diseñé portadores de naves espaciales de la armada de los Estados Unidos. Que finalmente consiguieron construir a finales de los 70 en Iyucha. Debajo de la Tierra. Y ha visto las fotos de las naves espaciales de la marina estadounidense. Guardián solar, la Solar Warden. Así el guardián solar salió del tanque de reflexión NDT. Grupo de expertos. Al interior de la ingeniería en Douglas. Y un montón de otras cosas salieron. David Wilcock. Muy bien. Soy David Wilcock. Y usted está viendo la divulgación cósmica. Estoy aquí con Cody Wood. Y en la presentación de hoy, les tenemos una bomba. Vamos a entrevistar al veterano informante del programa espacial secreto. William Tompkins. He tenido numerosas conversaciones con él. En realidad, él tiene 94 años de edad. Todavía está con nosotros y su testimonio es increíble. Valida muchos aspectos de lo que Cody y otros expertos con los que he hablado han estado diciendo. La gente nos dice, oh, no tienes pruebas. Usted no tiene ninguna evidencia. Bueno, aquí hay una persona de la época de la Segunda Guerra Mundial que se presenta y su testimonio simplemente va a sacudir su mundo. Quiero hacer un poco de historia e información biográfica sobre él para configurar esto. Así que, miren esto. William se hizo notar por primera vez por la Marina de los Estados Unidos cuando él era apenas un joven muchacho. Él vivía cerca de Long Beach, California, en ese momento. Y su padre llevaría a William y a su hermano cada fin de semana para ver muchos barcos navales que estaban estacionados en el puerto que hay en Long Beach. William Tompkins era un buen artista. Y él era muy bueno en la construcción de modelos. Y pronto empezó a crear modelos a escala de los buques que visitaba. La Armada comenzó a tomar nota de este brillante joven y de sus modelos porque estaban muy cerca de lo real. Pero fue cuando el joven Bill Tompkins comenzó a añadir principales partes secretas a estos modelos de barcos que el alto mando le prestó verdadera atención. Entonces fue llevado a la Armada y a un centro de estudios durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra se fue a trabajar para la Douglas Icraft, que ahora es la contratista de defensa McDonnell Douglas. Si desea más información sobre la fascinante historia, fondo de William Tompkins, los animo a ir a la introducción biográfica sobre William Tompkins que tenemos aquí en Gaia. William Tompkins se convirtió en parte de un tanque secreto de reflexión donde inició el diseño de buques, naves, edificios y todo lo que necesitarían para el programa espacial secreto. Pero queremos que esto se inicie con una explosión, por lo que vamos a empezar a incorporar a William Tompkins mientras él nos habla de su viaje de muchas décadas de duración a través del programa espacial secreto. Él va a comenzar nuestra conversación diciéndonos cómo la Armada de los Estados Unidos comenzó a descubrir algunas de las cosas que los alemanes habían estado inventando a principios del siglo XX. Alemanes en el espacio William Tompkins En el año 42, 1942, estamos en guerra. Rikovota, su hobby, es enviar estos operativos de la marina a Alemania. Ha estado ocurriendo por toda Alemania y están escalonados según lo que han encontrado. Encontraron que Hitler y la SS habían hecho un acuerdo con extraterrestres del tipo reptiliano. Encontraron que se habían construido cientos de diferentes tipos de armas avanzadas. Estas incluían ovnis de 18 metros y 76 metros, ovnis de 150 metros, vehículos redondos, ¿de acuerdo? OVNIs Construyeron algunos de estos en acero cromado que pesaban toneladas y toneladas y toneladas. Habían desarrollado o se les había dado la propulsión electromagnética antigravitatoria por los reptiles. El acuerdo resultó en que tenían que desarrollar un espacio de la armada paralelo que tenían los reptiles y operar a través de la galaxia con los reptiles, haciéndose cargo de los planetas, esclavizando a la gente de los planetas. Pero lo que ya habían logrado era realmente extraño. Tienen todos estos ovnis, diferentes tipos de propulsión, que eran increíbles, sistemas de armamento láser, cosas increíbles en todo el país, Alemania y en las zonas ocupadas. Tenían masivas instalaciones de producción subterráneas, que estaban usando, que habían desarrollado para el residuo de armas regulares, como tanques, y lugares para construir buques de la armada y todo este tipo de cosas. La mayor parte era subterránea, así que comenzaron la expansión de las instalaciones y pusieron 11 de estos vehículos en forma de ovni en producción. Por lo que los agentes están tratando de explicarnos y el almirante se da marcha atrás y dice, reducir la velocidad, no les creo. Y esto continuó, y luego los capitanes dirían lo mismo. Los agentes fueron buenos chicos y ellos sabían que se les iban a hacer preguntas cuando regresaran a la oficina del almirante y sabían que nadie iba a creer lo que decían. Así que, afortunadamente, el almirante allí tenía una mecanógrafa y el asistente del almirante allí no estaba. Ni siquiera fui autorizado a estar allí. Y uno o dos de los capitanes, el almirante y yo, y fuimos nosotros las únicas personas a las que esta información fue entregada por los agentes. Entonces, quiero retroceder allí en mi trabajo en la marina, trabajando para el almirante Rico Botta. Hablamos de mi misión, no de mi trabajo. Mi misión está documentado, ¿de acuerdo? Está escrito por el secretario de la marina forestal, que se convirtió en el hombre número uno en el ejército. Luego, al igual que varias otras personas, incluyendo a nuestro presidente en este momento, estaban hablando con un montón de otras personas y, por lo que se supone, que tuvo una crisis nerviosa. Por lo que, lo llevaron al hospital que existe en Washington, en la planta superior, y lo empujaron por la ventana. Y, esto es el tipo que describió la misión del almirante Rico Botta, que, mi misión, fue la de él. Ese fue el nivel de esta información en los Estados Unidos. Ahora, ningún otro país sino Alemania sabían sobre los extraterrestres. Nadie más lo sabía. Ahora, ya que esto empieza a desvelar la realidad de lo que Alemania estaba haciendo, era como que la guerra tenía que terminar y punto. Ellos podían tener todo el planeta, y podrían hacerlo en cinco minutos. Incluso, habían capacitado a un grupo de soldados. Un batallón entero de ellos, que fueron clonados, habían clonado todo un grupo de combate de soldados. Los enviaron al frente, y estaban matando a los rusos increíblemente. Así que, no era solo el material, sino los avanzados sistemas médicos, cada vez más resistentes. El tamaño y la magnitud de lo que estaba teniendo lugar, era increíble para todo el mundo, que se involucró en el programa. La SS descubrió que la gente podía vivir más tiempo, así que había otro gran programa masivo de piezas, traídas por los agentes de la marina, y se dejó caer sobre la mesa frente al almirante Rico Gotta. Y por supuesto, esto finalizó con cerca de 24 paquetes, debido a las diferentes magnitudes de vivir más tiempo. Y supongo que, si se le pregunta la cuestión a los nórdicos, sus esperanzas de vida son comparables a 1.400 a 2.200 años. La SS descubrió que la gente podía vivir más tiempo, así que había otro gran programa masivo de piezas, traídas por los agentes de la marina, y se dejó caer sobre la mesa frente al almirante Rico Gotta. Y por supuesto, esto finalizó con cerca de 24 paquetes, debido a las diferentes magnitudes de vivir más tiempo. Y supongo que, si se le pregunta la cuestión a los nórdicos, sus esperanzas de vida son comparables a 1.400 a 2.200 años. Sin embargo, se ven exactamente como nosotros. Hay un estudio que hicimos, más adelante en TRW, en sistemas avanzados de vida, vida prolongada. Y que el programa se ha reducido ahora, a dentro de menos de dos años, que va a estar disponible para algunas personas en este planeta. La forma en que funciona, estoy muy involucrado con esto. En esencia, se toma 4 aspirinas en más de 6 meses. Se tragan o se ponen 4 inyecciones. Inmediatamente, cambia todo. Es más agradable. Todo es más agradable. Bueno, lo que hace es que le vuelven a la chica de 21 años y al chico de 29. Ahora se necesita un tiempo para que usted pueda hacer esto. A continuación, se mantiene en este momento esencialmente un par de miles de años. Su cerebro, entonces, que en conjunto solo estamos utilizando el 2,2% de nuestro cerebro. No me importa lo que nos están diciendo. Solo estamos usando un 2,2%. Se obtiene un mínimo de capacidad del 400% con respecto a lo que normalmente tenía. Ahora, lo que hace es que esto permite que usted pueda contribuir. Se le permite aportar. Usted trabaja para una empresa aquí. A los 20 años le dan un reloj. Y usted tiene un par. Tres años más tarde y ya está fuera de imagen. Bueno, así que... Usted no aportó por mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ahora usted está viviendo 2.000 años. Y sí puede aportar. Y también puede divertirse durante 2.000 años. Y no se cambia la edad. Usted permanece allí. 5 de los mejores grupos de investigación médica, al igual que aquí, Scripps, en San Diego, están involucrados en esto. Y hay cientos de empresas que participan en esto. Hay un montón por ahí. Que están siendo eliminados. Que es parte de nuestra vida. Y estamos en esta posición donde... Todo lo que nos han enseñado, ya sea en la universidad, o en medicina, o en cualquier campo tecnológico, incluso las matemáticas, es una tontería. Sin embargo, debido a que hemos permitido que los reptilianos pongan cosas en nuestra mente, han eliminado nuestra capacidad de operar, aprender, toda nuestra historia. Todo el camino por miles de años ha de estar controlado. Sabemos esto. Esto no es algo que pensamos que podría suceder. Ahora lo sabemos. Así que, si nos fijamos en los países, y mira el tiempo de los romanos, usted ve... Si se toman en paralelo estos eventos, regresando a eso, los romanos estaban siendo controlados mentalmente. Tenían el grupo de élite, y tenían todo el ejército. Y luego tuvieron esclavos. Y ahí es donde estamos ahora. Estamos enterados de esto. Y tenemos que solucionarlo. Fin de la primera parte. En la segunda parte de la temporada 5, episodio 10, hablaremos de lo que comentó William Tompkins en el capítulo anterior. También hablaremos de María of Sieg y los ovnis. Espero que os guste. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs. Logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias. Y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!